¡Ánimo, cora! ¡Hacia arriba, Sinaloa, paisano! Salieron de Sinaloa con un trailer bien cargado Un sinaloense y un cora con un negocio arreglado Y en el rete de Sinaloa el trailer quedó atorado ¿Cómo la ve mi corita? Le pregunto el sinaloense Si nos pusieron el dedo, en este rete nos tuercen Y vivir en una cárcel, eso a mí no me convence No se me arrugue mi vale, le contesto a él Nayarita En el negocio en que andamos, siempre arriesgamos la vida Aparte traigo los cuernos, agárrese uno con pita Y un saludo para la gente de Chicago y Linois, sí señor Muy buenas tardes señores, les dijo la federal Abran la caja del trailer, la vamos a revisar Pues nos dieron el pitazo, que hierba quieren pasar El sinaloense al momento, sacó su cuerno de chivo Se fue detrás de la caja, para estar bien protegido Un general cayó muerto, y el corita malherido Ya se nos cae otro viaje, de cien por un celular El sinaloense está muerto, y el corita no va a hablar Vayan cargando otro trailer, a ver si logra pasar Y el corita malherido